Recuerda que se los avisa ¡Aquí está la banda famosa! ¡Y mi chico alance! ¡Esta noche! ¡El Mario Grim poquito fantasía sin señor! ¡Abrazo! ¡Y esta rona me la chino con el esterio colgo! ¡Y el sonido más telefónico! ¡Y bailamos! ¡Echale el sabor! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Aquí va sin el esfuerzo! ¡Wen! ¡Aquí va sin el esfuerzo! ¡Wen! 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 ¡Escúchala el sabor! ¡Vamos a bailar rico! ¡Hoy! ¡Hoy en Soya! ¡Hoy con el famoso barman de Soya! ¡Hoy con el más poderoso! ¡Hoy con el famoso famoso! ¡El señor! ¡El famoso Marifer! ¡Y la fantasma! ¡El famoso Zambi! ¡Mocamanía! ¡Ales Bicho Morro! ¡Fantasma! ¡Ales! ¡Nano Niño Sinni! ¡Eddie! ¡Moreno Angelitos! ¡Rinni! ¡El famoso Leo! ¡Mornos Plus! ¡Hermosa Fati! ¡Mesos abrosos! ¡A pequeñas niñas! ¡Rinqui! ¡Los Niños! ¡Ese que ahorita está... ¡Hasta ronda! ¡En el sonido! ¡Fati! ¡Cucucucu! ¡Fati! 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 Más información www.mv.com 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 Más información www.mv.com